Y es que preocupan los casos de desaparecidos en Bogotá, también a nuestro sistema informativo llegó el caso de una mujer de 59 años que se encuentra desaparecida, al parecer tendría algunos signos de síntomas de salud mental. En el siguiente informe más detalles. Jacqueline Selemín Chacón, una mujer de 59 años, se encuentra desaparecida desde el día domingo 24 de julio en la localidad de Kennedy. No solamente los vigilantes la vieron en la recepción, duró desde las 12 hasta las 3 de la mañana, salió y no, nadie más volvió a saber de ella. Según los guardias de seguridad del conjunto Américas del Tintal, esta mujer lucía desorientada antes de tomar la decisión de salir de su lugar de residencia. Estaba depresiva, paranoica, alejada de la familia por mucho tiempo y realmente estaba sola. Una compañera de apartamento alertó a la familia sobre la desaparición de Jacqueline, quien vestía saco y falda negra, blusa blanca y zapatos de charol. La hemos estado buscando, pegando carteles por las redes, en fin, ya está la denuncia en la fiscalía, pero no tenemos razón de nada, esta ciudad es inmensa, muy difícil de ubicarla. La familia solicita a las autoridades su ayuda para encontrar a la mujer, mientras tanto piden a los ciudadanos su colaboración comunicándose al 350-344-7485 si tienen alguna información de su paradero.